El equipo campeón académico de Atlas Se llevan este partido, esta serie Y son campeón de campeones en la Liga de Nuevos Talentos Buenas tardes amigos de Terce Deportes Un placer saludarlos en una emisión más de Segunda División TV Después de todas las emociones que vivimos en las finales de la Liga de Nuevos Talentos La final de ascenso entre académicos y Durango Nos agarró también ya la final de la Liga Premier Todo esto lo veremos a lo largo de este programa María Gut, la verdad es que no nos han fallado los muchachos Hemos tenido muchas emociones en la cancha Así es Abraham, como bien dices Hemos visto unos partidos buenísimos Las cosas están súper interesantes aquí en la Segunda División Ya estamos, ya vimos la final Tenemos toda la información también de la ida que se vivió ayer De la final de la Liga Premier Y bueno, antes que nada Abraham Quiero recordarles nuestras redes sociales Nuestro Twitter, arroba Segunda Div FMF Y nuestro Facebook, Segunda División Profesional de México Ahí tenemos toda la información de último momento De lo que está sucediendo en estos partidos, jugadores, etcétera Así que no se separen de ellas Y ahora sí vamos a entrar a la información De lo que fue la final de ascenso de la Liga de Nuevos Talentos Entre los académicos del Atlas y el conjunto de los alacranes de Durango La ida en Jalisco quedó 4 por 2 en favor de los rojinegros La verdad es que era un enmarcador difícil para los de Durango De esta manera sacaba ventaja el Atlas Sí, a pesar de que jugarían la vuelta de locales los alacranes de Durango Pues dos goles a brames bastante Entonces eso complicó la situación Y entonces nos trasladamos hasta Durango Al Francisco Zarco En donde los alacranes recibieron a los rojinegros Con la necesidad de dos goles Para mandar esto a la larga Y de inmediato Los dirigidos por el Huevo Sosa Se fueron al frente tratando de abrir el marcador Lo antes posible Ahí vemos al técnico de Durango Atlas en algunos contragolpes En algunas jugadas como esta Es que se aproximaban a la meta rival Poco a poco iban cayendo en desesperación El conjunto de Durango Sobre todo después de esto Mano de Martín Barragán en el área Expulsión, minuto 20 Después vendría a cobrar el penal El capitán de Durango Javier Villaseñor Ahí estamos viendo la repetición de la mano de Barragán Bien señalada por el árbitro Humberto Sánchez La expulsión Atlas se quedaba con 10 hombres Y te decía María, vendría Villaseñor El capitán Para cobrar esta pena máxima Pero La detenía el portero de Atlas Sí, bueno Aquí se nota la presión Abraham, que se vive en estas finales Fallar un penal en un momento Clave Como era este para la Clanes de Durango Pues bueno Obviamente los ánimos del equipo Cambiaron después de esta falla Y después de esto De detener el penalti Paco González El arquero de Atlas No dejó pasar nada más Se convirtió en una muralla A pesar de que tuvo algunos choques Algunos golpes Como este Con Oscar Hernández De Durango Paró todo lo que fue A su portería También la suerte No estuvo del lado De los alacranes Que por ahí en la desesperación Perdieron idea Al momento de atacar No, y también Atlas Con una idea muy clara en la mente No dejar que pasara ningún balón Abraham Y bueno A pesar de esta mano De Martín Barragán Que decidió tomar el riesgo De no dejar pasar esa pelota Pues al final Con la falla de Villaseñor Todo acabó saliendo bien Para académicos de Atlas Que quedaron campeones Y pues bueno Muchas felicidades Repiten dosis del año pasado Abraham Campeón de campeones El conjunto de Atlas Campeón de la temporada 2012-2013 Después José Vázquez Presidente de la segunda división Dio el siguiente anuncio Hoy tenemos un campeón De la temporada 2012-2013 De la segunda división profesional De la liga de nuevos talentos Que con todos los honores Es el equipo Atlas Administrativamente Dentro del reglamento De competencia Hoy tenemos un equipo Que como ustedes Y Durango Ha logrado Con el hecho de haber sido Campeón de un torneo Y subcampeón De este torneo Ascender a la liga premier Por lo que tenemos A la liga premier Es el momento En el que el presidente De la segunda división Anuncia Que Durango Asciende a la liga premier De esta segunda división A pesar de caer En esta final Contra los académicos Del Atlas Y bueno Ya no había tanta gente En el estadio Muchos ya se habían retirado Por cuestiones de seguridad Pero los pocos Que se quedaron Lo festejaron En grande Pues si hay que festejar Es una gran noticia Para los alacranes De Durango Abram Porque como nos contaban Aquí en el estudio De no haber ascendido Hubieran perdido A varios de sus jugadores Por la cuestión de edad Y ahora ya se van a poder Quedar en el equipo Entonces una gran noticia Que pudieron Que pueden ascender Ahora a la liga premier Y ahora esta directiva Tiene que trabajar Para precisamente Hacer un equipo competitivo De cara a lo que será El próximo torneo De la liga premier De esto y más Nos habla el presidente De los alacranes de Durango Sergio Avila Vamos a escucharlo Y eso nos permitió Estar en esta final de ascenso Yo creo que Hay que resaltar El esfuerzo que hicieron Los muchachos No fue nuestra noche No cayó el gol Como siempre acostumbramos La verdad Hacemos un equipo goleador Hacemos un equipo contundente Hoy definitivamente Se nos negó el gol Y hay que destacar Tuvimos un gran rival Atlas Es un equipo La verdad muy disciplinado Un equipo difícil Hicimos un gran trabajo Lo hemos hecho durante muchos años Y ahí está el resultado Un ascenso A la segunda premier Lo añoramos Lo deseamos Y creo que hay que seguir trabajando Para poder seguir avanzando Es otro nivel competitivo Y de eso estamos conscientes Yo creo que hay que trabajar Hay que seguir trabajando Y definitivamente Tenemos nosotros Muy en claro Que hay que reforzarnos Hay que hacer Otro tipo de esquema En la cuestión de armar nuestro equipo Para poder ser competitivo Entonces tenemos que ver Que el calendario se tiene Para poder tomar los tiempos necesarios Y poder hacer nuestra pretemporada Felicidades a Sergio Ávila Presidente de los Alacrines de Durango A toda la institución A la gente de Durango Que nos trató muy bien Y que estaba muy metida Con su equipo Por ahí de nueve mil personas Fueron las que asistieron Al Francisco Zarco Para esta final Contra los académicos del Atlas Y como lo decía El propio Ávila No queda más Que comenzar a trabajar Para ser un equipo Muy competitivo También reconocía El gran rival que tuvieron Y que los venció en la cancha El conjunto de Atlas Y de ellos Vamos a escuchar A Daniel Díaz El motor El mediocampista Del conjunto de los académicos Gracias a Dios Nos ha tocado La fortuna De quedar campeones Pues obviamente Se hace un esfuerzo Grandísimo Por dar lo mejor Y pues obviamente El esfuerzo Te da una recompensa Y pues nos las dio El quedar campeones Obviamente Durango es un muy buen equipo Que se luchó hasta el final Pero pues obviamente Nada más hay un campeón Oye Daniel Y también pues muy Escabrosa la cosa Cuando se quedan Con un hombre menos En el terreno de juego En el primer tiempo Y muy temprano Si pues nadie se imagina Que a los 15 minutos Están a expulsar a un jugador Obviamente Te cambia todo el partido Pero pues Con el esfuerzo De todo el equipo Gracias a Dios Se alcanzó a sacar Ahí están las palabras De Daniel Díaz Campeón de campeones Con este Atlas Él estaba jugando En la sub 20 Lo traen para Esta liguilla Estas finales Pero ya había sido campeón Con Guadalupe Ramos Un año antes Cuando vencieron A Pumas Naucarpan Es decir En Atlas Cada año Van saliendo campeones Cada año Abrami La verdad es que Muy bueno para estos jóvenes Precisamente Estas finales Han de ser excelentes Para ellos Pues para hacerse notar Y que se los lleven Al equipo grande Siendo pues su meta El primer equipo ¿No? Sí Y después del anuncio Que hizo José Vázquez De que Durango Se iría a la Liga Premier También pudimos Platicar con el presidente De la segunda división Y esto fue lo que nos comentó En la segunda división Queremos instituciones deportivas Que cada día Sean más profesionales Que cada día Estén más dispuestos A pegarse a la reglamentación Que hay Hoy fue un espectáculo Por la mañana Tuvimos una Una reunión de seguridad Porque esto también implica Son los lineamientos Que hay dentro Del fútbol profesional A través de la segunda división A través de la Federación Mexicana De fútbol Hemos tenido ejemplos Muy importantes La directiva de Durango Lo puedo decir abiertamente De igual manera Como la directiva del Atlas Colaboraron para que Todo lo que esté En el entorno Del comportamiento deportivo Del comportamiento Del espectáculo Del ingreso al estadio De la salida del estadio El comportamiento De todo el entorno Pueda enmarcarse En esto que es Una fiesta Realmente del fútbol Yo creo que Extraordinarlo Vamos entendiendo Lo que como institución Y como división Debemos hacer Conjuntamente Con nuestros clubes Vamos entendiendo Que cada vez Se tiene que profesionalizar Más el fútbol Que cada vez Las instituciones Tienen que ser Más instituciones deportivas Más instituciones profesionales Y que tengan cada vez Una mejor estructura Una mejor infraestructura Y el desarrollo De sus programas Y que logren Finalmente conseguir Sus objetivos Feliz Yo creo que terminamos El año Extraordinariamente bien Con un campeón Como decía De la temporada Que es el equipo Atlas Con un equipo Que asciende A la Liga Premier Que es el equipo De Durango Y que el próximo año Tendrá que jugar En la Liga Premier De la segunda división Queda claro Lo que busca La segunda división Profesionalizar A los equipos Claro Sin descuidar La cuestión De que Los jugadores Tengan la posibilidad También María Y lo hemos repetido Mucho Porque es la labor Que ha hecho José Vázquez De estudiar De hacer algo Alterno al fútbol Así es Esas palabras Que nos dice De formar No solo futbolistas Sino primero La persona Y luego el futbolista Y bueno Abraham Hemos visto mucho De la Liga Nuevos Talentos Vamos ahora Con la Liga Premier En donde El Deportivo Guamuchil Se está esperando Más bien A quien quede campeón De esta final Que ya vimos la vuelta Veremos más información Más adelante Así que vamos a conocer Más Abraham De este Deportivo Deportivo Guamuchil Que espera A quien gane Este sábado Este jueves Le damos la más cordial Bienvenida Al foro De segunda división TV A uno de los equipos Más populares En la categoría Nos referimos A los murciélagos Del Deportivo Guamuchil Mismo Que ha innovado En las redes sociales Ya que cualquier Twittero Y Facebookero Puede convertirse En director técnico Mediante las mismas Característica Que los hace únicos En el mundo El fútbol Esta joven franquicia Nació en el 2008 En la Liga de Nuevos Talentos Y logró el ascenso A la Liga Premier En su naciente historia Han logrado un campeonato En el torneo Apertura 2012 Situación que les otorgó Pelear por un boleto Al ascenso MX Con el equipo Que les resulte ganador De la final Clausura 2013 Entre Unión de Portidores Y Ballenas Galeanas Entre los jugadores Que han pasado Entre sus filas Destaca El delantero Toniel Arce Que milita en el León Y el mediocampista Manuel Rivera Que salió de Murciélagos Para enrolarse Al fútbol de Eslovaquia Finalmente Este equipo Lleva el nombre De Murciélagos Debido a que Cuando los dueños De la franquicia Abrieron por primera vez El estadio El Coloso del Dique Salió una numerosa Parvada De estos animales Balenas Galeanas Galeana Y unión de Portidores Escenificarán una final más En la segunda división Y después del juego de ida Que tuvo como sede En el estadio Sergio León Chávez Ambas escuadras Se declaran listas Para chocar en la vuelta En la cancha Del Mariano Matamoros Los morelenses Llegan a esta instancia Después de haber logrado El segundo lugar En la tabla general Con 36 puntos Mientras que Unión de Portidores Lo hizo con 32 unidades Que los ubicó En el sexto sitio En el departamento De goles anotados Los máximos romperrades De ballenas Y curtidores son Raúl Estrada Y José Ramón Maldonado Con 7 y 6 dianas Respectivamente Finalmente Un dato importante Para tomar en cuenta En la vuelta Es que en la temporada regular Galeana No ha perdido Ante Unión de Portidores En casa La última vez Que se enfrentaron En el Mariano Matamoros Fue en la jornada 13 De clasura Del año en curso Con un resultado final De 4-2 A favor de los locales ¿Y cómo llegaron Tanto las ballenas Galeana Como el equipo De la Unión de Portidores A la final De este clasura 2013 De la Liga Premier? Bueno El Unión de Portidores Venció 3 por 0 En su casa Las Chivas Rayadas Y ballenas de visitante En la arena Cora En Tepic Empataron a uno Así serían A las vueltas Que se realizaron El 18 de mayo Sábado 18 de mayo Y en el estadio De las Chivas El conjunto de Curtidores Venció al rebaño Sagrado 2 por 0 Para un global De 5 por 0 Y pasarse Y clasificarse Por supuesto A la final Y ballenas Galeana Empató en casa Sin goles Contra Tepic En el Mariano Matamoros A donde iremos El próximo sábado Pero antes de platicarles Todo eso Vamos a presentar A nuestros invitados Nuestros amigos De ballenas Galeana Comenzamos con Alejandro Villarreal Presidente Alejandro Gracias por estar nuevamente En segunda división Muchas gracias Un saludo De aquí al lado Tenemos a Raúl Ortega Vicepresidente del equipo Raúl Gracias por estar aquí Hola Mucho gusto Gracias a ustedes Y de este lado Por primera vez Nos acompaña Alejandro Villarreal Hijo Secretario técnico De este equipo Muchísimas gracias Por la invitación Buenas tardes Antes de ir a las preguntas De platicar con ustedes De todo lo que están viviendo ¿Por qué no revisamos Lo que ocurrió ayer En el Sergio León Chávez En donde en la ida De esta final Del Clasura 2013 Ballenas Galeana Saca ventaja De uno por cero Con gol En tiro libre De Giovanni Catalán Al minuto cuarenta y siete Cuando las cosas Alejandro Parecían que Se estaban complicando Que no había tanta profundidad De los dos equipos Fue un partido muy cerrado Muy disputado Incluso yo no tened nerviosos A las dos defensivas En algunos momentos Al final Terminan sacando Una buena ventaja Sí afortunadamente así Un partido muy intenso Muy tenso también Y bueno pues Los nervios En todo momento Y la verdad Este gol De Giovanni Nos vino a tranquilizar Un poco Pensando En que Iba a haber Un par de oportunidades más Esta es la jugada En la que se produce La falta Que abre El camino Para Ballenas María Es ahí una patada Sobre Raúl Estrada Muy cerca allá Del área Cuando parecía Que tenía una buena Oportunidad Ballenas Y vendría Catalán Poniéndola en el ángulo Un golazo Abraham este de Catalán Y muy curioso Porque dice Catalán Que su sueño Siempre había sido Meter un gol Como este En la final Entonces que bueno Que por fin Pudo lograr Ese sueño Y ya con este Resultado El próximo sábado Las ballenas Recibirán Al unión de curtidores En el Mariano Matamoros Para tratar De culminar La obra Aunque Alejandro El equipo De Ricardo Rayas Es un equipo Que en esta liguilla Se ha levantado De marcadores Adversos Contra los potros De la UAM Iban perdiendo Por dos goles Y de visitantes Lo lograron sacar Es decir No es un equipo fácil No, no Desde luego que no Y desde luego Principalmente Pues estamos en la final Se va a competir Al tú por tú Al todo por todo Y yo considero Que pues no No podemos ceder En absoluto En ningún momento Porque es un equipo Que puede generar Un peligro Muy fácilmente Raúl Cuando Hacen el anuncio De que Enrique López Arza Era el técnico De ballenas Después de la salida De Manuel Vidro Vinieron a este estudio Platicaron Del proyecto Que tenían Con el profe Enrique Y ahora Los tienen en la final Sí Sabíamos de su capacidad Del profesor Enrique López Arza Fue una decisión Que se Se platicó Profundamente Con el presidente Con la directiva Y bueno Creo que fue La mejor decisión Que pudimos haber tomado En ese momento Me parece que En estos momentos Les está dando resultados Todavía falta un partido Como lo decimos Pero Hasta ahora No se han equivocado No, la verdad Que bueno Que podemos decirte Del profesor López Arza Es un maestro La verdad Estratega Nato Y con un Trabajo Que genera Unidad Dentro de los muchachos No estamos hablando De individualidades Dentro de Sino de un conjunto De un equipo Que trabaja así Y que bueno Los resultados Se han dado esa forma Alejandro Tú que estás cerca De los jugadores Que conviven mucho Con ellos ¿Cómo los ves? ¿Cómo los notas? Antes del partido De ayer Que estamos viendo Imágenes Y después Ya cuando Se trajeron La ventaja Pues a lo largo De todo el torneo He podido notarlos Con mucha unión Yo creo que Eso ha servido Muchísimo Para que Estén donde Están ahorita Disputando una final Ya buscando El ascenso Para estar en la liga De ascenso Valga la redundancia Pero sí He podido notar Que entre ellos Hay una unión Que si bien es cierto Que en Galeana Siempre se habían conformado Equipos Con mucha unión Para este torneo Yo creo que Los chavos Se han sabido llevar Muy bien Se han juntado Muy bien Y lo importante Es que están Con un mismo objetivo Todos están con la mira Para ser campeones Para el ascenso Y pues cuando diriges Tus mismos esfuerzos Hacia un mismo objetivo Yo creo que Eso puede ayudar mucho Y es lo que se está viendo En los jugadores de Galeana Oigan y también En caso de ganar Este sábado Se enfrentarían A el deportivo Guamuchi Para buscar el ascenso ¿Cómo ven este enfrentamiento? Bueno pues No podemos dejar De ver que este equipo Finalmente llega Como campeón En el torneo de apertura Y pues ambos Queremos el ascenso ¿No? Bueno Somos tres ahora Tres equipos Que estamos luchando Por ello Que tenemos esa posibilidad Sin embargo Para nosotros Es fundamental Lograr y concluir Nuestra meta En este proyecto De Galeana Morelos Porque estaríamos Cristalizando Ocho años de esfuerzo En todo este gran proyecto Y en esos ocho años Raúl ¿Qué tanto Han tenido que pasar? Me imagino Que no todas han sido buenas Por supuesto Ha habido Muchos esfuerzos Ha habido noches sin dormir También Porque así sucede Cuando se está formando Un equipo Sí Estos ocho años Ha sido de mucho trabajo Pero también De muchas satisfacciones De un gran esfuerzo Como tú lo dices Empezar un proyecto Integral No es fácil Requiere de un buen liderazgo Como el que tenemos Con nuestro presidente Requiere con un Compromiso social Muy grande En nuestro estado En nuestra comunidad En el estado de Morelos Contamos con un proyecto De escuela formativa Fuerzas básicas Equipo femenino Participando en la máxima Categoría Tercera división profesional Participamos en la liga Nacional juvenil Con niños de 13-14 años Y con el equipo mayor Que es la segunda división Premier Y ahorita con mucha ilusión De lograr el ascenso Esto es un trabajo De ocho años Y que ahorita Esperemos culminarlo Con el ascenso Y todo ese trabajo Se refleja También en las tribunas En que la gente responde En que la gente Los apoya Ayer para el Sergio León Chávez Dos autobuses Con aficionados de ballenas Un aproximado de 80 A 100 Seguidores del equipo De ballenas Esto me imagino Que también Les sonríe Les beneficia mucho Sí, claro que sí De hecho La afición ha venido De menos a más Durante estos años Ya van conociendo El proyecto Galeana Que es un proyecto Para quedarse en el estado Morelos De Morelos Y para Morelos Entonces poco a poco La gente se va identificando Con el proyecto Y si a eso le sumas Que los jugadores Están pasando por una racha En el que Pues estuvimos ganando Varios partidos Jugando bien en casa Pues poco a poco Se van sumando La gente Y ya está yendo Bastante gente Del estadio Mariano Matamoros Oigan y precisamente Hablando de la gente Y de seguidores Nos preguntan en Twitter Que si tienen algún Facebook en el que Facebook y Twitter En el que los puedan seguir Y puedan precisamente Incorporarse A apoyar más al equipo El Facebook es Ballenas Galeana Así lo pueden encontrar Y el Twitter es Arroba Galeana Futbol Así nos pueden Este Encontrar Constantemente estamos Subiendo fotos Información de Del equipo Que se encuentra Haciendo el equipo En las concentraciones En los viajes Y entonces ahí Se obtiene mucha información Y también tienen Su página de internet Que la tengo aquí Precisamente Que es Galeana Futbol Punto com Ahí también pueden Encontrar Toda la información Nosotros vamos a hacer Una pausa Van a seguir Aquí con nosotros En el estudio Nuestros amigos De Ballenas Galeana Y regresamos con más En Segunda División TV Continuamos amigos De Segunda División TV Tengo aquí un pequeño Haciendo Tengo aquí un pequeño Gracias.